Ahora, les cuento que según el gobernador Américo Villarreal fueron rescatados sanos y salvos los 31 migrantes secuestrados en Tamaulipas en México, de quienes aún se desconocía según las autoridades de Cancillería se habían hondureños. Luisa María Alcalde, Secretaría de Gobernación, informó que de acuerdo con el gobernador Américo Villarreal fueron rescatados sanos y salvos estos 31 migrantes que fueron secuestrados en Reinos a Tamaulipas el pasado 30 de diciembre.